Dios te va a bendecir, Bukeles, porque estás haciendo algo que nunca habían hecho en El Salvador. Como pueblo, pues, salvadoreño, le agradecemos al gobierno. Estamos viendo que sí le está ayudando a la gente pobre, y eso es lo que uno desea, que le ayuden, ¿verdad? Se le agradece mucho, ¿verdad?, el interés que pone en la población, porque no todos lo hacen. Y es un gran beneficio, porque uno que es ama de casa, tiene que rebuscarse, ahí enviando los precios más baratos y todo, para que le alcance, para que no falte lo principal en su casa, ¿verdad? Así que para mí me parece muy perfecto lo que está haciendo. Bueno, los años que yo tengo, he visto que el primer presidente que hace eso, pues, va. Ningún presidente había hecho eso, darle dinero a la gente, darle vibres, cosas así. Dios lo ha puesto al presidente, pues, para todo lo que está haciendo por el pueblo. Excelente, todo lo que sea a favor de nosotros, pues, bienvenido. Felicidades al presidente, un buen trabajo. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República